Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 15 de Octubre, Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Ella que supo alcanzar un gran amor a Cristo, nos ayuda a descubrirlo, a sentirlo cercano y a seguirlo decididamente. San Lucas capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa, y de una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Señor Jesús, hoy te contemplo rodeado de gente ávida de tu palabra, ávida de tu presencia, y sobre todo, ávida de tus milagros. ¿Por qué tus palabras tan llenas de sentimiento y tus reclamos ante aquella gente que se apiñaba a tu alrededor? Creo entenderlo, porque ahora también nos pasa lo mismo. No es difícil tener fe cuando se miran los milagros, no es difícil seguir a alguien cuando te da de comer, no es difícil aceptarlo si te resuelve los problemas, pero tú pides mucho más, la fe sin milagros, el seguimiento incondicional, y la amistad sin esperar nada a cambio. Nosotros quisiéramos cosas más materiales y humanas, y a veces nos parece que no pedimos nada injusto. Queremos paz, queremos progreso y seguridad. Unos cuantos milagros no nos vendría nada mal, pero hoy tus palabras suenan como a una especie de reproche. ¿Quieres la fe desnuda, la fe que es entrega, la fe que es seguimiento incondicional? Muchas veces he escuchado que si hicieras un poco más de milagros, si respondieras a nuestras justas peticiones, tendríamos mucho más éxito en nuestras predicaciones y se acrecentaría el número de tus seguidores. Pero tú quieres el corazón limpio, sin condiciones, entregado a plenitud. Contemplo al profeta Jonás, tal como nos lo ha presentado las Escrituras, y hasta parece una caricatura. No quiere responder al llamado, se niega a anunciar la conversión, va obligado y a regañadientes a anunciar la propuesta. Y así se convierte en ínive. Y todavía Jonás tiene el descaro de enojarse porque no se han cumplido sus anuncios. Pero ese pobre profeta ha sido el motivo de conversión para aquella enorme ciudad. ¿En qué se parecerá a ti? ¿Te miramos tan bien como pequeño y no reconocemos la verdad de tu mensaje? A veces creo que la fuerza de tu mensaje está en la debilidad, en la cruz desnuda, en la resurrección. Señor, aumenta mi fe para que pueda creer en tus señales. Hoy, con Santa Teresa de Jesús, podemos decir, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. El Señor te acompaña y te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.